Veo a los muchachos del verano en su ruina convertir en eriales los dorados rastrojos, desdeñar las cosechas y congelar los suelos, y allí en su ardor el invernal diluvio de amores escarchados persiguen a las niñas y echan en sus mareas los sacos de manzanas. Los muchachos de luz, en su locura, coagulan lo que tocan, agrian la miel hirviente, hurguetean los muñecos, descarchan las colmenas, allí en el sol, frígidas hebras de oscuridad y duda, ellos nutren sus nervios y el signo de la luna, nada es en sus vacíos. Veo a los muchachos del verano en el vientre materno rasgar hacia la luz la atmósfera del útero, dividir noche y día con pulgares de duende, allí, desde lo hondo, con sombras seccionadas de sol y luna, ellos pintan sus dársenas mientras les pinta el sol los cascos de la frente. Sé que de estos muchachos han de surgir hombres de nada hechos por la transformación de las semillas, o han de lisiar el aire saltando de sus llamas, desde sus corazones, cuando el pulso candente del amor y la luz estalle en sus gargantas. ¡Oh, vez del pulso del verano en el hielo! Pero las estaciones deben ser desafiadas, o se tambalearán en algún cuarto de hora repicante, donde, como una puntual muerte, hacemos tintinear las estrellas. Esa noche, en que el invierno soñoliento les tira de la negra lengua a las campanas, y no se atreven a chistar siquiera los vientos de la luna y de la medianoche. Somos los oscuros negadores. Exorcicemos a la muerte en la mujer colmada de verano. Arrojemos la vida musculosa de los amantes que se crispan, y de los muertos limpios que hace fluir el mar. Echemos al gusano de ojos brillantes en la linterna de Davy, y del vientre preñado quitemos el muñeco de paja. Nosotros, muchachos del verano, en esta red de cuatro vientos verdes por el hierro de las algas, levantemos al bullicioso mar y arrojemos sus pájaros. Alcemos la bola del mundo llena de olas y espuma para ahogar los desiertos con sus mareas, y trenzar los jardines del condado. En primavera ornamentamos nuestra frente. Vivan las vallas y la sangre, y crucificamos a los alegres señores en los árboles. Aquí el húmedo músculo del amor se haja y muere. Aquí estalla un beso en una cantera sin amor. Oh, pecen los muchachos los polos de la promesa. Yo os veo, muchachos del verano, en vuestra ruina. El hombre en el desierto de su larva, y los muchachos son plenos y ajenos en la bolsa. Soy el hombre que vuestro padre fue. Somos hijos del pedernal y de la brea. Oh, ved cómo se besan los polos que se cruzan. Cuando de pronto los cerrojos del crepúsculo ya no encerraron el largo gusano de mi dedo, ni maldijeron al mar enroscado en mi puño, la boca del tiempo sorbió como una esponja y se traba el ácido lechoso en cada gozne, y se tragó los líquidos del pecho hasta secarlo. Cuando el mar de galaxia fue sorbido y liberado todo el lecho seco del mar, envié a mi criatura para explorar el robo, el mismo globo de pelos y osamenta, que cosido a mí mismo por mi mente y mis nervios, mi frasco de materia ligara a su costilla. Mis fusibles calcularon el tiempo para impulsar su corazón, y estalló, hecho polvo hacia la luz, y celebró con el sol un pequeño sabático, pero cuando los astros asumieron su forma, dibujaron las briznas del sueño en sus ojos, ahogó dentro de un sueño las magias de su padre. Todo surgió armado de la tumba, el cáncer pelirrojo, vivo aún los ojos velados de cataratas con sus turbios tejidos, algunos muertos deshicieron sus quijadas tupidas, y hubo bolsas de sangre que soltaron sus moscas, él supo de memoria el sendero de cruces funerarias. El sueño navega las mareas del tiempo, el áspero sargazo de la tumba entrega a sus muertos en este mar tan laborioso, y el sueño mudo rueda por los lechos, donde las sombras comen el alimento de los peces, y a través de las flores emergen hacia el cielo. Cuando de pronto giraron las tuercas del crepúsculo y la leche materna, fue dura como arena, envié a mi propio embajador hacia la luz, por truco o por azar él se durmió, y por arte de magia se armó de una osamenta para robarme los fluidos en su corazón. Despierta mi durmiente hacia el sol, trabajador en la mañana pueblerina, y deja a este soñoliento en el sitio en que yace, han caído los cercos de la luz, sólo quedan en pie los jinetes más diestros, y hay mundos que cuelgan de los árboles. Un cambio en los climas del corazón vuelve seco lo húmedo, la bala de oro estalla sobre la tumba helada. Un clima en la comarca de las venas cambia la noche en día, la sangre entre sus soles ilumina al viviente gusano. Un cambio en el ojo advierte a tiempo la ceguera hasta el hueso, y el útero incorpora una muerte mientras surge la vida. Una sombra en el clima del ojo es a medias su luz. El mar sondeado irrumpe sobre una tierra sin arpones, la semilla que del lomo hace una selva divide en dos su fruto, y la mitad se escurre lenta en un viento dormido. Un clima en la carne y el hueso es seca y húmeda. El viviente y el muerto se mueven como espectros ante el ojo. Un cambio en el clima del mundo vuelve espectro al espectro, y cada niño dentro de su madre se repliega en su doble de sombra. Un cambio echa la luna dentro del sol, tira de las ajadas cortinas de la piel, y el corazón entrega a sus muertos. Antes que llamara y la carne me abriese, que mis líquidas manos golpearan en el vientre yo, que era entonces informe como el agua que formaba el Jordán junto a mi casa, era hermano de la hija de Mneta y hermana del gusano que gestaba la vida. Yo que era sordo ante la primavera y el verano, que no sabía los nombres de la luna y el sol, ya sentía el latido bajo la armadura de mi carne. Aunque existía sólo en forma de infusorio, veía las plomizas estrellas, el martillo lluvioso que mi padre balanceaba en su cúpula. Conocía el mensaje del invierno, los dardos del granizo y la nieve pueril, y el viento era mi hermana pretendiente. En mí saltaba el viento, el rocío infernal, y mis venas fluían con los climas de oriente, antes que me engendraran, supe el día y la noche. Antes que me engendraran, ya, por cierto, sufría. El potro de tortura de los sueños enroscaba mi osamenta de lirio en una cifra viva. La carne era cortada para cruzar los bordes de las horcas en cruces sobre el hígado y las zarzas de los cerebros estrujados. Mi garganta conocía la sed antes de la estructura de vena y piel alrededor del pozo, donde palabras y agua se entremezclan, sin pausa alguna, hasta pudrir la sangre. Mi corazón conocía el amor, mi vientre el hambre, al gusano yo olía entre mis propias heces. Después el tiempo envió a mi mortal criatura a derivar o ahogarse en los océanos habituados a la aventura de la sal, en las mareas que jamás tocan las orillas. Yo, que era rico, me hice más rico aún sorbiendo poco a poco el vino de los días. Nacido del espectro y la carne, no era espectro ni hombre, sino espectro mortal. Y luego me abatió la pluma de la muerte, fui mortal hasta el último suspiro prolongado que llevó hacia mi padre el mensaje de su agónico Cristo. Tú, que te inclinas en la cruz y al altar, acuérdate de mí y apiádate de aquel que mi carne y mi sangre tomó por armadura y llegó a traicionar el vientre de mi madre. La fuerza que por el verde tallo impulsa a la flor, impulsa mis verdes años. La que marchita la raíz del árbol es la que me destruye. Y yo estoy mudo para decirle a la encorvada rosa que la misma fiebre invernal dobla mi juventud. La fuerza que impulsa el agua entre las rocas impulsa mi roja sangre. La que seca los arroyos parlantes vuelve cera los míos. Y yo estoy mudo para contarle a mis venas como la misma boca bebe del manantial de la montaña. La mano que arremolina el agua del estanque remueve las arenas. La que amarra las ráfagas del viento iza mi vela de sudario. Y yo estoy mudo para decirle al ahorcado que el barro del verdugo está hecho de mi arcilla. Los labios del tiempo sorben del manantial. El amor gotea y se acumula. Mas la sangre vertida calmará sus pesares. Y yo estoy mudo para decirle al viento en la intemperie como ha trazado el tiempo un cielo entre los astros. Y yo estoy mudo para decirle a la tumba de la amada que en mi sábana avanza encorvado el mismo gusano. Mi héroe desnuda sus nervios a lo largo de mi cintura, que rige de la cintura hasta los hombros, desenvuelve la cabeza que, como un fantasma soñoliento, se apoya en mi mortal regidor, el espinazo altivo que desprecia los giros y torsiones. Y estos pobres nervios, tan atados al cráneo, duelen sobre el papel abandonado por su amante. Yo me abrazo al amor con mi gravateo revoltoso, que gime todo el hambre de amor y le cuenta a la página su vacío infortunio. Mi héroe desnuda mi costado y ve a su corazón, que marcha, como Venus desnuda, por la playa de carne y enrosca su ensangrentado pliegue. Al despojar mis lomos de promesas, promete cierto calor secreto. Él sostiene los cables de esta caja de nervios alabando el error mortal del nacimiento y de la muerte, esas dos tristes sotas de ladrones, y el hambre es emperador. Tira él de la cadena, la cisterna se agita. Donde una vez las aguas de tu rostro giraron impulsadas por mis hélices, sopla tu áspero fantasma. Los muertos alzan la mirada, donde un día asomaron el pelo los tritones, a través de tu hielo el viento áspero navega por la sal, la raíz, las huevas de los peces. Donde una vez tus verdes nudos hundieron su atadura en el cordón de la marea, allí camina ahora el vegetal destejedor, con tijeras filosas empuñando el cuchillo para cortar los canales en su origen y derribar los frutos empapados. Invisibles tus mareas medidoras del tiempo irrumpen en las camas galantes de las algas. El alga del amor se vuelve mustia, allí en torno a tus piedras sombras de niños van, que desde su vacío lloran ante el mar colmado de delfines. Secos como la tumba, tus coloreados párpados no serán aherrojados mientras la magia se deslice sabia sobre el cielo y la tierra. Habrá corales en tus lechos, habrá serpientes en tus mareas, hasta que mueran todos nuestros juramentos del mar. Si me hiciera cosquillas el roce del amor, si una niña tramposa me robara a su lado y horadase sus pajas rompiendo mi vendado corazón, si ese rojo escozor pudiera dar a luz la risa en mis pulmones, como pare el ganado, no temería yo a la manzana, ni al diluvio, ni a la sangre maligna de la primavera. ¿Qué será, macho o hembra?, se preguntan las células, y como un fuego arrojan desde la carne la ciruela. Si me hiciera cosquillas la cabellera incubadora, el hueso alado que crece en los talones, la comezón del hombre sobre el muslo del niño, no temería al hacha, ni a las orcas, ni a las varas cruzadas de la guerra. ¿Qué será, macho o hembra?, se preguntan los dedos que llenan las paredes de niñas inmaduras, con sus hombres dibujados a tiza. Si me hiciera cosquillas la avidez del granuja que insufla su calor al nervio en carne viva, no temería al diablo sobre el lomo, ni a la tumba veraz. Si me hiciera cosquillas el roce de los amantes que no borra ni las patas de gallo, ni la risa sin dientes, sobre magras quijadas en la vejez enferma, el tiempo y las ladillas y el burdel de amoríos me dejaría frío como manteca para moscas. Las espumas del mar bien podrían ahogarme cuando rompen y mueren al pie de los amantes. La mitad de este mundo es del demonio y la otra mitad es mía, bobo por esa droga fumada en una niña y enredado en el brote que bifurca su ojo. La tibia del anciano en mi hueso tiene la misma médula y todos los arenques huelen dentro del mar. Yo me siento y contemplo bajo mi uña al gusano que corroe lo vivo. Y este es el roce, único roce que hormiguea, el mono contrahecho que se hamaca a lo largo de su sexo desde las húmedas tinieblas del amor y el tirón de la nodriza. No puede hacer surgir la medianoche de una risa entre dientes ni del momento en que encuentra una belleza entre los pechos del amante, la madre, los amantes o toda su estatura en la punzante oscuridad. ¿Y qué es el roce, la pluma de la muerte sobre el nervio? ¿Es tu boca, amor mío? ¿El abrojo en el beso? ¿Mi payaso de Cristo nacido sobre el árbol entre espinas? Las palabras de la muerte son más secas aún que su mismo cadáver, y mis heridas, llenas de palabras, tienen las huellas de tu pelo. Me haría cosquillas el roce del amor, pues bien, hombre, sé mi metáfora. Nuestros sueños de eunuco, sin semillas en la luz, de luz y amor los vaivenes del corazón, castigan los miembros de sus hijos. Y amortajados su manto y su sábana, acicalan a las novias oscuras, las viudas de la noche presas entre sus brazos. Las sombras de las niñas, con sudarios fragantes, cuando se esconde el sol, se apartan del gusano, de los huesos del hombre, quebrados en sus lechos por nocturnas roldanas que vacían la tumba. En esta nuestra época, el bandido y su hembra, fantasmas de una sola dimensión, se aman sobre un carrete, ajeno a la verdad de nuestros ojos, y dicen, engreídos, sus naderías de media noche, entre poses banales. Cuando apagan las cámaras, corren a su agujero bajo el jardín del día. Bailan entre nuestra calavera, y sus linternas imponen sus imágenes y echan fuera las noches. Miramos esa función de sombras que se besan o matan, con fragancia de celuloide, la mentira es amor. ¿Cuál es el mundo, cuál de nuestros dos modos de dormir despertará, cuando el bálsamo y su sarna levanten esta tierra de ojos rojos? ¿Desatará las formas del día y sus aprestos, los señores oleados, los ricachos galenses, o impulsará a quienes se atavían en la noche? La fotografía hizo sus bodas con el ojo, y clavó en su pareja cáscaras fragmentarias de verdad. El sueño ha absorbido desde su fe al durmiente, pues los amortajados se tornan médula en su vuelo. Este es el mundo, la engañosa semejanza de nuestras tripas de materia, que caen como harapos desde los ademanes del amor y el rechazo. El sueño que echa a los enterrados de su bolsa, venera a estos despojos tanto como a los vivos. Este es el mundo. Tened fe, porque seremos como el gallo que grita dispersando a los muertos. Golpearán nuestras balas la imagen de las planchas, y dignos compañeros seremos de por vida, y aquel que permanezca florecerá mientras ellos se aman. ¡Gloria a nuestros errantes corazones! Sobre todo cuando el viento de octubre el pelo me castiga con sus dedos de escarcha. Preso en el sol exasperante, marcho ardiendo y tiro hacia la tierra un cangrejo de sombra. A la orilla del mar, cuando oigo el alboroto de los pájaros y oigo la tos del cuervo entre los bastones del invierno, mi atareado corazón, que mientras habla tiembla, vierte el silabeo de su sangre y agota sus palabras. Encerrado también en una torre de palabras trazo en el horizonte que anda como los árboles, las siluetas verbales de mujeres y las filas de niños con sus gestos de estrella sobre el parque. Algunas me permiten crearte de las hallas colmadas de vocales, otras de las voces del roble, o desde las raíces de múltiples comarcas espinosas te cuentan sus memorias. Otras me permiten crearte con los sermones de las aguas. Tras un tiesto de lechos, el reloj oscilante pronuncia la palabra de la hora. El sentido del nervio vuela sobre el disco imantado, declama la mañana y cuenta al huracán en la veleta. Algunas me permiten crearte con los signos del prado, la hierba señalera que me relata todo lo que sé traspasa el ojo con el invierno lleno de gusanos. Algunas me permiten contarte los pecados del cuervo, sobre todo cuando el viento de octubre. Algunas me permiten crearte de hechizos otoñales, la de lenguas de araña y la colina resonante de Gales. Castiga a la tierra con puños como nabos. Algunas me permiten hacerte de las palabras sin corazón. El corazón quedó agotado, balbuceando en los remolinos de la química sangre, advertido de la furia que avanza. A la orilla del mar oye a los pájaros sombreados de vocales. Cuando el tiempo te alcance como una tumba veloz, cuando tu alma y tu ternura sean una guadaña de cabellos, cuando el amor en su atavío se demore por la casa, al subir por desnudas escaleras, paloma en coche fúnebre remolcada hacia el techo. Cuando llegue el momento, como un sastre de acechantes tijeras, entregadme que, tímido en mi tribu, me hallo más desnudo de amor que la trampa del cadáver despojado de la lengua del zorro, su vetro calibrado a medida del hueso. Entregadme, maestros míos, cerebro y corazón, el corazón de la vela del cadáver se funde cuando la sangre, con manos como pala y el tiempo de la lógica, hacen surgir los niños a golpe de pulgar de la doncella y el cerebro. Porque con rostro endomingado y plumeros en el guante, casto y cazador, hombre con vista de fusil yo, a quien la capa del tiempo o el abrigo del hielo tal vez no logren apresar con un círculo virgen en la tumba precisa. Ando con fuerza propia por la comarca del cadáver. Mis maestros machacadores del cerebro teclean en la piedra la desesperación de la sangre, la fe en el barro de la doncella, la alarma entre castrados y la mancha de ácido en la horquilla y el rostro. El tiempo es una tonta fantasía, tiempo tonto. No, no, tú, calavera amante, el martillo descendente desciende. Oh, mis maestros sobre la honra traspasada, tú, calavera héroe, el cadáver guardado ordena que el bastón se quiebre. El gozo no es una nación que llama, señor y señora, ni la fusión del cáncer, ni la pluma del verano encendida en el árbol abrazado, ni la cruz de la fiebre, ni el alquitrán de la ciudad, ni el túnel horadado para nutrir al hombre a través del asfalto. Apago las velas en tu torre del techo. El goce es el llamado del polvo, la bala del cadáver, del retoño, de Adán tras su envoltura. El amor es una patria con luces de crepúsculo y el cráneo del estado, señor, es tu propia condena. Todo termina, se termina la torre, abandona la casa de los vientos, y la oscilante escena, la pelota de pie que depende del sol, tu verano se esfuma, con la piel de cemento y el final de la acción. Todos, hombres, mis hombres dementes, el viento insalubre contagia la tos del silbador, el tiempo en acecho prepara una muerte de ceniza. El amor, con sus tretas, es el hambre gozoso del cadáver, mientras vosotros alcanzáis el mundo a prueba de besos. Desde la primera fiebre del amor a su infortunio, desde el tierno segundo hasta el hueco minuto del vientre, desde el primer atisbo hasta el tijeretazo umbilical, la edad del pecho y la época feliz del delantal, cuando ninguna boca se agitaba en torno al hambre suspendido, y el mundo entero era uno solo, una nada ventosa, bautizaron mi mundo en un fluir de leche. Y la tierra y el cielo fueron un solo cerro al aire, el sol y la luna derramaban una misma luz blanca. Desde la primera huella del pie descalzo, desde la mano que se eleva y la irrupción del pelo, desde el primer secreto del corazón, el fantasma que advierte, y hasta el primer asombro mudo ante la carne, el sol fue rojo y la luna fue gris, y la tierra y el cielo fueron cual dos montañas que se encuentran. El cuerpo prosperó, los dientes en las encías meduladas, los huesos que crecían, el murmullo del semen dentro de la glándula santificada, la sangre bendijo al corazón, y los cuatro vientos, que tanto tiempo soplaron al unísono, abrillantaron mis orejas con la luz del sonido, llamaron mis ojos con el sonido de la luz, y fue amarilla la multiplicación de las arenas, cada grano dorado salpicaba la vida en su vecino, verde era la casa cantarina. La ciruela que mi madre arrancara maduró dulcemente, el niño que dejara caer desde la oscuridad de su costado hacia el regazo cavado de la luz, creció fuerte, musculoso, el marañado, atento a los gemidos del muslo y a la voz que, como una voz de hambre, arañaban el sonido del viento y del sol. Y desde el primer deterioro de la carne, yo aprendí el lenguaje del hombre para enroscar las formas del pensar en el idioma pétreo del cerebro, para llenar de sombras y tejer nuevamente la trama de palabras dejada por los muertos que, en su césped sin luna, no necesitan del calor de la palabra. La raíz de las lenguas se termina en un cáncer exangüe, no es más que un nombre que los gusanos hacen cruz. Aprendí los verbos de la voluntad y supe mi secreto, las claves de la noche golpearon en mi lengua, donde antes había sólo una, hubo de pronto muchas mentes sonoras. Un solo vientre, un solo espíritu vomitó la materia, un pecho amamantó al fruto de la fiebre, aprendí la otra cara del cielo que divorcia, el globo dos veces enmarcado que giraba, un millón de cerebros alimentaron al retoño que divide mis ojos. La juventud de veras se abrevió, las lágrimas de la primavera se diluyeron en el verano y en las cien estaciones. Un solo sol, un único maná, fue calor y alimento. Al principio era la estrella de tres puntas, única sonrisa de luz a través de la cara vacía, única rama de hueso a través del aire enraizado, la sustancia partida que fue la médula del sol primero. Y ardientes cifras en el curvo espacio iban mezclando el cielo y el infierno en su ronda. Al principio era la firma pálida, trisílaba y estrellada como la sonrisa, y vinieron después las huellas sobre el agua, el sello de la cara acuñada en la luna, la sangre que tocaba el árbol de la cruz y el cáliz tocó la primera nube y en ella dejó un signo. Al principio era el fuego ascendente que encendía con una chispa las atmósferas, chispa de ojos rojizos, chispa de triplicados ojos, brusca como una flor. Se irigió la vida a chorros de los mares rodantes, estalló en las raíces, arrancó de la tierra y la roca los aceites secretos que impulsan la hierba. Al principio era la palabra, la palabra que de las sólidas bases de la luz le sustrajo todas las letras al vacío, y de las bases nubladas del aliento la palabra fluyó y al corazón tradujo los primeros indicios de nacimiento y muerte. Al principio era la mente secreta, la mente estaba encarcelada y soldada al pensamiento antes que la pendiente se bifurcara rumbo a un sol, antes que las venas se sacudieran en sus sedazos, se disparó la sangre y esparció hacia los vientos de la luz la costilla original del amor. La luz irrumpe donde ningún sol brilla, donde no se alza mar alguno, las aguas del corazón impulsan sus mareas, y como rotos fantasmas con tocas de luciérnagas, las cosas de la luz desfilan por la carne, donde no hay carne alguna que atavíe los huesos. Una vela en los muslos calienta la juventud, y el semen quema la simiente de la edad. Donde ningún semen se agita, el fruto del hombre se despliega en las estrellas, lustroso como un higo, donde no hay cera alguna, muestra su pábilo en la vela. El alba irrumpe detrás de los ojos, donde ambos polos, cráneo y piel, la sangre tempestuosa como un mar se desliza, sin cercas ni vallados brotan los hurtidores, del cielo hacia la vara, prediciendo en la sonrisa el óleo de las lágrimas. La noche ronda en las órbitas, como una luna de alquitrán, límite de los globos. El día ilumina el hueso. Donde no hay frío alguno, el ciclón desollador desata las ropas del invierno, la película de la primavera se cuelga de los párpados. La luz irrumpen solares ocultos, en las crestas del pensamiento, donde los pensamientos huelen en la lluvia, cuando muere la lógica. El secreto del suelo crece a través del ojo, y la sangre al sol brinca, en terrenos baldíos, donde el alba hace un alto. Me hice camarada del sueño que besaba mi mente. Dejé caer la lágrima del tiempo. El ojo del durmiente, que se abría a la luz, giró hacia mí como una luna. Así, con talones alados, volé a lo largo de mi cuerpo, y caí sobre el sueño, y sobre el cielo en alto. Escapé de la tierra, y me trepé desnudo por la atmósfera. Llegué a un segundo suelo, lejos de las estrellas, y allí, los dos, lloramos, yo, y otro ser fantasmal, con ojos maternales, sobre la cima de los árboles. Escapé de ese suelo ágil, como una pluma. El globo de mis padres llama en su eje y canta. Este lugar que andamos era también la tierra de tus padres. Pero esto que pisamos soporta las cuadrillas angélicas. Dulces son sus paternos rostros en las alas. Son sólo hombres que sueñan. Si tú soplas, se esfuman. Se esfumó así mi espectro compañero de maternales ojos, mientras, flotando entre los ángeles, yo me hallaba perdido en la costa de nubes, entre las sombras parlantes de las tumbas. Impulsé hacia sus lechos a los hermanos soñadores, donde ellos aún duermen sin conocer a su fantasma. Entonces, la materia de ese aire viviente una voz dejó oír, y trepando a las palabras, deletreé mi visión con mano y pelo. ¡Qué ligero el dormir sobre los suelos de esta estrella! ¡Qué profundo el velar en estas nubes como mundos! Allí crece hacia el sol la escala de las horas. Cada peldaño es pérdida. ¡Oh amor! hasta el final. La sangre humana hostiga a estos lerdos avances. Un hombre viejo y loco se trepa todavía a su fantasma. Y es el fantasma de mis padres, que trepa por la lluvia. Soñé mi génesis en sudores de sueño. Irrumpí a través de la valva giratoria fuerte, como un músculo motor en el taladro surgía de la visión y de los nervios espesos como vigas. Desde los miembros, a la medida del gusano, se soltaba de la carne estriada. Desfilaba por todas las cadenas de la hierba. Metal de soles en la noche que derrite al hombre. Heredero de las venas quemantes, guardianes de la gota del amor, preciosa criatura en mis huesos. Yo rondé velozmente el globo que heredara. Travesía por hombre ataviado de noche. Soñé mi génesis y morí otra vez. Granada prisionera del corazón en marcha. Agujero en la herida empanada. Y en el viento grumoso. Muerte, embozada en los labios que comían el gas. Puntual en mi muerte segunda, señalé las colinas, las cosechas de cicuta y las matas. Mi sangre, enmohecida sobre los calmos muertos, forzaba mi segunda batalla desde el pasto. Y el poder contagió mi nacimiento. El segundo elevarse del esqueleto y el volver a vestir el fantasma desnudo. La humanidad escupida desde una pena vuelta a padecer. Soñé mi génesis en sudores de muerte, caída por dos veces en el nutricio mar. Bástago rancio de las saladas lágrimas de Adán. Visión de nueva fuerza humana. Busco al sol. Mitad del padre camarada, cuando imita al Adán que el mar sorbiera en su casco vacío. Mitad de la madre camarada, cuando salpica con su leche la cíbala zambullida del mañana. Las sombras bifurcadas por el hueso del trueno saltan hacia la sal que no ha nacido. La mitad camarada era de hielo, cuando una primavera corrosiva brotaba en la cosecha del glaciar. La sombra y la simiente camarada murmuraban el vaivén de la leche, encrespado en el pecho, pues la mitad del amor era sembrada en el fantasma estéril y perdido. Las mitades dispersas se han vuelto camaradas en un ente lisiado. La muleta, que la médula golpea sobre el sueño, renguea en la calle del mar, entre la turba de cabezas con lengua de marea y vejigas al fondo, y empala a los durmientes en la tumba salvaje, donde ríe el vampiro. Las mitades zurcidas se partían huyendo por el bosque de los cerdos salvajes, y lavaban los árboles. Sorbiendo las tinieblas, sobre el cianuro se abrazaban y desataban víboras prendidas en su pelo. Las mitades que giran perforan como cuernos al ángel arterial. ¿De qué color es la gloria, la pluma de la muerte? Tiemblan esas mitades que taladran el ojo de la aguja en el aire, y a través del dedal, orada en el espacio, manchado de pulgares. El fantasma es un mudo que farfullaba entre la paja. El fantasma, que trapaba el saqueo en su vuelo, enceguece sus ojos rastreadores de nubes. Mi mundo es pirámide. La sigilosa máscara llora sobre el ocre desierto y el verano agresivo de sal. Con mi armadura egipcia fundiéndose en su sábana, araño la resina hasta un hueso estrellado y un falso sol de sangre. Mi mundo es un ciprés y un valle de Inglaterra. Yo remiendo mi carne, que retumbó en los patios, roja por la salva de Austria. Oigo a través del tambor de los muertos, que mutilados jóvenes, mientras siembran sus vísceras desde un cerro de huesos, gritan «Heroí» a los cañones. El cruce del Jordán arrasa mi sepulcro. El casquete del Ártico y la olla del sur invaden mi jardín de casa muerta. El que me busca lejos, señalando en mi boca las pájar de Asia, me pierde cuando doblo por el maíz atlántico. Las mitades amigas, partidas mientras giran en redes de mareas, se enredan a las balbas y hacen crecer la barba del diablo no nacido. Sangran desde mi horquilla ardiente y huelen mis talones. Las lenguas celestiales murmuran mientras yo me deslizo atando la capucha de mi ángel. ¿Quién sopla la pluma de la muerte? ¿De qué gloria es el color? En la vena yo soplo esta pluma lanuda. Es el lomo la gloria en una laboriosa palidez. Mi arcilla ignora el pecho y mi sal no ha nacido. Niño secreto, yo vago por el mar en seco, sobre el muslo a medias derrotado. Todo, todo y todos los mundos áridos levantan. La época del hielo, el océano sólido surgen desde el petróleo y las masas de lava. Ciudad de primavera, la gobernada flor gira sobre la tierra que hace girar los pueblos de ceniza en torno a una rueda de fuego. Y ahora también mi carne, compañera desnuda, ubre del mar, el mañana y su glándula, gusano sobre el cuero cabelludo cercado y macilento. Todo, todo y todo, la médula espumosa, la amante del cadáver flaca, como el pecado todo desde la carne. Los mundos áridos levantan. Tú, mi mortal, no temas al mundo laborioso. No temas a la sangre sintética e insípida, ni al corazón en el metal estriado. No temas a las huellas, ni a la molienda de semillas, ni a la guadaña, ni al gatillo, ni a la espada nupcial, ni al pedernal en la contienda del amante. ¡Hombre hecho de mi carne! Mandíbula partida conoce ahora la prisión y el vicio de la carne, y la jaula del cuervo con ojos de guadaña. Sabe tú, hueso mío, el alzarse nudoso. No temas a las hélices que hacen girar la voz y el rostro hacia el amante desdeñado. Todo, todo y todo, los mundos áridos acoplan espectro con espectro, y el hombre se contagia del vientre de su pueblo sin forma. Todo lo que se forma de la succión del pecho y la placenta golpeó su carne mecánica en la mía, y cuadró en estos mundos su círculo mortal. ¡Florece, florece la fusión de los seres! ¡Oh, luz en el cénit, el acoplado brote y la llama en la visión de la carne! ¡Fuera del mar, el oleaje de aceite, la órbita y la tumba, y la sangre de bronce florece, florece todo, todo y todo! analysis y la sangre de aceite, florece todo, todo y todo el mundo. De esta rawulos, tambien, todos los Boulevard detente han sido sólo renunciegados, el self владelo radiando contraLaun�. ¡Hahan, en peligro! En el trailer del